De don Antonio Machado Parábola, que le dijo a María Lisa, a mi amor, que también lo recitaba. Era un niño que soñaba, un caballo de cartón, abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por lacrim lo cogía. Ahora no se escapará. Apenas lo hubo cogido, el niño se desvestó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. O no, quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad, un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor. Y a su amada preguntaba, tú eres de verdad. O no, cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, tú eres sueño, quién sabe, quién sabe si, es, es, no.